Primera victoria de la temporada en el Carlos Tartiere del Real Oviedo con el gol de Ramón Falk. En el minuto 10 de la primera parte, tras una acción de estrategia centrada por Joel Bárcenas y peinada con Juan Forlín. Un gol no exento de polémica porque puede estar adelantado en el remato en el segundo palo el catalán y una jugada que bien pudo ser anulada por fuera de juego. Se lesionó en la primera parte Javier Acuña y le tuvo que sustituir Jeremy Vela. Volvió al 5-2-3 de la pasada temporada Anquela para buscar la primera victoria de la temporada en su feudo. Y el Albacete que llegaba invicto a esta jornada acabó cayendo tras una primera parte majestuosa por parte del Real Oviedo. Tuvo el segundo tras este centro de Saúl Berjón al que interviene de forma fantástica Toméu Nadal. Acción dividida entre Caro y Juan Forlín y manopla sensacional del arquero de Manacor que volvía tras superar un proceso vírico que le impidió estar contra el Real Zaragoza. El balón para José Antonio Caro y este centro que se iba a envenenar por parte del central del cuadro manchego que iba a pegar en el arquero antes de irse por la línea de fondo. Mejoró muchísimo el equipo de Ramis en la segunda parte y tuvo el gol en las botas de Román Sosulia. Pero ¿para dónde Alfonso Herrero? Uno de los mejores de la jornada y tal vez de toda la temporada. Esta gran intervención por parte del arquero toledano del Real Oviedo. Mejoró muchísimo el Albacete pero finalmente no pudo batir la portería del Real Oviedo. Primer triunfo de los Carvallones en el Carlos Tartiere. Primera derrota de la temporada en la liga del Albacete Balompié. Valió tanto de Ramón Falk. Oviedo uno, Albacete cero. Valió tanto de Ramón Falk.